A parte si mal no estoy, uno de ellos está tocando el piano Ojo el fan cant Fíjense, primera parte se escucha bien chido, piano, voz Y aparte conservan esta sensación del video que vimos al inicio Que están los dos dándose la espalda Pero wow wey Se siente sobre todo en este momento como Luego luego wey La potencia, la potencia vocal ¿Él es John Jae? ¿El que está cantando ahorita? ¿El que no está tocando es John Jae? Supongo yo que sí, ¿no? ¿O estoy loco? Mitch de mi vida Pero bueno, en lo que lo aclara Sigamos Ok, el que está cantando ahorita es JB Muy bien, el que no está tocando es JB El que toca es John Jae ¡Suscríbete! JB tiene una potencia Vocal wey No mames tiene unos resonadores Loquísimos wey Y Jong Jai Lo siento como más técnico Si, 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 si Y también de mencionar Que se han dado cuenta Que las interpretaciones están independientes Es decir Jong Jai tiene como sus momentos JB tiene sus momentos Pero no han cruzado las voces wey Es una No sé si es parte del contexto interpretativo de la canción Pero Irán a hacerlo en algún punto de la rola Yo me la juego a que sí Porque aparte Me da unas vibes Entre Savage Garden Entre Sin Bandera Pero claro Sin Bandera por ejemplo Solía mucho jugar con las armonías De las dos voces Tanto de Leonel Como Noel Y aquí este juego Hasta este momento No se ha dado Entonces no sé si sea parte De la misma canción Que no llegan a cruzarse Durante la rola Ya lo descubriremos Pero tengo el presentimiento De que en algún punto Se van a armonizar Y se va a volver Un momento apoteósico wey Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Notan que este hombre canta fuertísimo wey Por cierto La canción subió un tono ¿Cómo? Güey Estos dos chicos Están increíbles Y nunca ocurrió Esto que les dije De de pronto amalgamar voces ¿No? De de pronto Generarse armonías Es rarísimo En un dueto No tener esta Esta parte Güey JB ¿Vieron esa Esa forma de quebrarse wey? Está destrozado el muchacho wey Este Y Y Y creo que A ver O sea Nos falta el contexto vocal O sea De a lo mejor La traducción de la canción Para ponernos un poquito más De que va La rola Este A mi se me hizo una canción triste wey Se me hizo una canción Entre triste y nostálgica Y una cosa que me llama mucho la atención Es que esta imagen que estamos viendo Ocurrió a nivel interpretativo durante toda la canción Es decir Como que se repelen entre ellos Creo que es parte del acting de de la canción Pero por lo mismo Siento que es por eso Que en la canción Nunca hacen una armonía como tal juntos Sino que cada quien canta como independiente O sea Siento que es uno diciéndole cosas al otro El otro le contesta Este Te digo Me falta contexto lírico De la de la rola Pero es algo que a mi me da a entender A nivel emocional Esta Esta canción O sea Muchas veces no tenemos que Entender el idioma Para saber que te están intentando decir Y al menos Esto es lo que a mi me Me proyectaron Cada quien O sea Esta imagen resume muy bien Lo que ocurrió en la canción wey Y Y me parece bien chido O sea Vean esa expresión wey Este hombre está sintiendo la canción duro wey Velo, 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 velo O sea Creo que ni siquiera termina el traseo final Creo que se le corta la voz wey Me gustó la pasión La pasión En esta balada Dolorosilla Cruda Emocional Got7 Y ya empezamos a descubrir cositas Por Separado De Got7 Cosa que ha pasado con Muchísimos fandoms Ahí están las elves Que no me dejarán mentir Ahí están las triple S Que no me dejarán mentir De como de repente abordamos A una agrupación Y de pronto Pues el fandom Me empieza a pedir Como estas Joyitas Por separado Ya sean subunidades Ya sea proyectos en solitario En fin Muy bueno Muy bueno todo esto